Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra pausa activa. Pues miren, ahora aquí tengo a dos chicas apuñándonos en esta pausa activa. Recuerden que es muy importante mantenernos activos y más ahorita que los niños están un poquito entretenidos con la computadora y el celular para hacer los trabajos y no tienen tiempo o se distraen muy fácilmente. Este tipo de ejercicio les sirve mucho para poder tener retención y mayor coordinación en su cuerpo. Vamos a empezar con nuestro movimiento articular y nuestro calentamiento. Vamos a comenzar diciendo que sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diciendo que no. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hacemos la rotación del cuello. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cambios hacia atrás. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Extenemos y flexionamos nuestros brazos, ¿vale? No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Nos tomamos de nuestras manos, entrelazamos nuestros dedos y empezamos a dar rotación. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Nos tomamos de la cintura, volvemos un poquito el ancho de los hombros y damos rotación de la cadena. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Cambios hacia otro lado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, once, doce. Muy bien. Nos tomamos de las rodillas, flexionamos rodillas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Muy bien. Hacemos rotación de rodillas hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. De aquí vamos a hacer rotación de tobillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Hacemos cambio hacia el otro pie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Vamos a empezar a trotar las manos aquí arriba. Recuerden que la respiración es muy importante. Hay que inhalar por la nariz y soltarse obviamente por la dor. Vamos a contar treinta segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, catorce, quince, seis, decisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. Diez segundos más rápido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Ya nos pasamos. Ok. Abrimos el ancho de los hombros. Vamos a subir nuestra mano hacia nuestra derecha y vamos a bajar hacia la izquierda. ¿Vale? Respiren cada vez que bajan. Sacar el aire. ¿Listás? De aquí respiramos y sacamos el aire. ¿Vale? No. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Hacemos cambio hacia los lados. ¿Listás? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Manos así como estamos, el ancho de los hombros, manos al frente o aquí vamos a trabajar lo que son sentadillas. ¿Vale? Las sentadillas las vamos a tratar de realizar formando un ángulo de 90 grados sin estar la cadera tan abajo. ¿Qué te podemos llegar a lastimar? ¿Vale? Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tres, siete, ocho. Muy bien. Ahí mismo. Fíjense lo que vamos a realizar. Hacemos sentadillas y levantamos nuestra rodilla. Sentadillas y alternamos con los pies y levantamos. ¿Vale? Dale. Uno, respiren. Dos, tres, cuatro, cinco. Tres, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora fíjense que vamos a realizar. Nos vamos a poner en posición de la ventaja. Aquí. Por ejemplo, en este caso que a lo mejor se le va a dificultar un poquito, tú vas a apoyar tus rodillas en esta posición. Y así te vas a mantener. Nosotras vamos a estirar las rodillas y vamos a tocar el hombro. Y tú así como estás en esta posición, la vas a trabajar aquí. ¿Lista? Y nosotras estiramos las rodillas. Recuerden que esto es para darle menor apoyo y no se sientan tan pesadas y les gane el peso. ¿Vale? ¿Comenzamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muy bien. Ahora fíjense, ellas nos van a trabajar dos ejercicios muy diferentes. Tú te vas a poner en esta posición así estirando las rodillas. Vas a manejar uno, dos, despacio. ¿Vale? Y tú lo vas a hacer en un solo tiempo. ¿Por qué? Obviamente por el peso para que no se le dificulte allá para trabajar despacio en esa posición. Tú y yo vamos a trabajar este. Aquí, uno, dos. Ella lo va a hacer, pero en tiempos. ¿Listás? Recuerden de mantener la espalda recta de las dos. Ni tan arriba de la cadera, ni tan abajo. ¿Vale? Comenzamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dos, tres. Descansamos, bajamos, respiramos, inhalamos, exhalamos. Ustedes los ponen en la posición aquí, como en el tapetito. Frente a frente. Entre las cinco piernas. Van a trabajar ellas lo que es abdominales. Ella no va a bajar, nada más se va a mantener hasta donde puedas bajar con las manos aquí. Tú si puedes, vas a bajar. Vamos a entrelazar de esta forma. Ella va a mantener sus dos pies por dentro. Va a sacar solo las puntas. Y las va a meter por debajo de su rodilla. Ella, con el pie afuera, va a hacer esto. Y van a hacer ahí un tipo de palanquita, ¿vale? Igual así. Para que así las dos se puedan apoyar. Tú si puedes, bajas. Y tú hasta donde puedas aguantar, subes. Es un tipo de palanquita para que ellas puedan levantarse a realizar el ejercicio, ¿sale? Comenzamos. Uno. Muy bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Muy bien. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Lo que les comentaba la vez pasada. Ellas no vienen con ropa deportiva. Yo sí. No es necesario tener ropa deportiva. Podemos traer jeans, podemos traer ropa de vestido casual para realizar estas pausas activas, ¿vale? No es necesario ropa cómoda. En cualquier momento se puede llegar a utilizar. ¿Sale? Arriba, despacio. Vamos a empezar a girar un poquito las piernas. Vamos a abrir el ancho de los hombros y vamos a bajar despacio aquí sin doblar la rodilla, ¿sale? Abajo. Diez segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Nos vamos hacia arriba. Igual estirando. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Nos vamos con las manos hacia la cintura y estiramos hacia atrás. ¿Listas? Nueve. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. De ahí. Jalamos hacia el frente. Nueve. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Excelente. Hacemos tres respiraciones. Aquí jalamos. Soltamos. Inhalamos. Exhalamos. De nuevo. Soltamos. ¿Qué tal chicas? ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron? Bien. ¿Algo que desean invitar a los chicos para que puedan realizar estas fuerzas activas? Pues que necesitan motivación. Para hacer ejercicio. Claro. También para una vida saludable. Exactamente. Pues. Si es mejor tomarlo como una actividad diaria. Prácticamente no se ha llevado mucho tiempo. Exactamente. Son quince minutos nada más para poder realizar estas fuerzas activas y las podemos utilizar para la mejora del desarrollo y tener mayor concentración. ¿Sale? Los sigo esperando los lunes, martes, jueves y viernes en punto de las diez de la mañana en el Centro Cultural de la Nacalpa en las páginas de Facebook, de Instagram, de YouTube. ¿Vale? Hashtag Orgullo Nacalpa. Nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! 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 Gracias.